Hola Z-Collectors, bienvenidos a este que será nuestro canal en el que vamos a hablar de mil y una cosas. Esa una se la cipo evidentemente y de las mil os voy a ir contando enseguida. ¡Comenzamos! Bueno, soy Juanjo Morales, algunos de vosotros me conoceréis porque soy el autor de los dos volúmenes de la enciclopedia. Zipo, también conocida como enciclopedia, y de los dos volúmenes de la massipedia dedicada a la obra de mi que le hice un amigo Claudio Massi, al que espero tener en este canal en directo muy pronto. Soy presidente de Zipo Club de España desde su fundación y llevo más de 40 años coleccionando zipos. En este canal vamos a hacer vídeos a todos los niveles de coleccionismo, desde los que van dirigidos, o que sentís una mera curiosidad por los encendedores, a los que ya habéis empezado a coleccionar y a los que ya tenéis una colección más o menos consagrada. Hablaremos de anécdotas, leyendas urbanas, consejos para coleccionistas, pedimientos, preparaciones de nuestros encendedores, de cómo distinguir un Zipo auténtico de uno que no lo ves. Hablaremos de los Barber Smythe, de los Cotis, de los Coterseries, de los de Nan Era, de los de la Segunda Guerra Mundial y de tantas y tantas cosas. Por mi parte estaré encantado de recibir vuestras sugerencias sobre temas en los que estéis especialmente interesados. Pero sí os recomendaría que os suscribierais a este canal, o os lo vais a perder. ¡Gracias!